Aunque tras los test iniciales realizados a la plantilla del Barcelona no se reportó ningún caso de coronavirus, desde España aseguran que no fue exactamente así. La radio RACU desvela que hasta 7 integrantes, 5 jugadores y 2 técnicos dieron positivo por COVID-19 en los test de sangre. En los resultados descubrieron que todos ellos lo habían pasado ya de manera asintomática y estaban libres del virus, de ahí que se les declarara aptos para iniciar sin problemas los entrenamientos hace casi un mes. La razón de que el Barcelona no lo comunicara, como explica el diario AS, es directamente que no lo sabía. Los test eran cosa de la liga y era competencia del torneo español el manejo de la información, y según el citado medio, al club le comunicaron que tenía cero casos. Casi un mes después de que iniciaran los entrenamientos no se ha reportado ningún caso de coronavirus en la plantilla del Barcelona, que sigue preparando su regreso a la competición el 13 de junio.